¿Qué onda banda? Pues yo soy Mintuntú, yo soy Iván Escamilla, soy Melebu y esta es una entrevista más de La Covacha. Tres, dos, uno... ¿Qué rollo? ¿Qué onda amigos? Yo soy el Charly y este es un nuevo episodio de La Covacha Podcast. ¡Suscríbete! Es una cosa impresionante. Ahí me escuchan todos, a ver, me escuchan. Verga, es que yo no sé si se escucha o no, ahí chequen el stream por favor, si se escucha. A ver, a ver. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Eh, lo, 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 uno, dos, tres, a la verga. Un saludito, un saludito. Un saludito. Un saludito ¡Ahí está! Un saludito. Un saludito. Un saludito. Un saludito. ¡Ahí está! Empezamos, recio. Bueno, ¿cómo estás, Charly? Todo chido, todo chido, gracias por la invitación A ustedes, y también pues allá con Pajo Akimba Que el Conecte vaya No sé de quién hablas Akira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Akira? Muy bien, hermano Hoy tuve un día muy Muy, muy, muy largo ¿Por qué, güey? ¿Qué pedo? Salí a trabajar Después fui Después mi mamá fue De que aún como Es como mandado Pero se tardó más de lo normal Y que hasta Que hasta nos daban en el banco Para poder depuestar el cheque Puta madre, güey, qué pedo ¿Y ya no pudiste cobrar, güey? No, sí, pero pues Igual Me tuve que sentar en la fila del pinche Del pinche cajero Sí, ya, güey Es una joda Sí, sí, sí Pues ya tienes Pensado en qué te vas a gastar el cheque Sí, pero no lo puedo decir Esto ahorita no lo puedo decir Pero Ya me imaginé, ya me imaginé, güey Ya, ok O sea, tiene que ver con cosas ilícitas ¿Qué? No, güey ¿Qué dijo droga? ¿Qué diablos? No, ya pregunto Ok, ok Este No Eh, ¿cómo estás, Charlie? Pues mira Eh, la verdad Este es un lugar para conocerte a ti Para conocer al invitado Eh, queremos saber todo de ti Queremos saber todo desde el principio Hasta el fin Eh, de hecho No te quería decir Pero mañana Mañana mismo es cuando Tu último día Hola, güey Hola, madre Qué pedo No, puro pedo No, 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 este Pues tu inicio en esta carrera En todo este pedo Se puede decir carrera Porque Se puede decir que estás Sacando algún tipo de beneficio de él Y Eh Pues para empezar Vamos a empezar por conocerte un poquito más Eh Con La dinámica de 50 Dinámica súper original Hay que dejar en claro eso De las 50 preguntas Nunca anchas hecha Exactamente 50 preguntas En menos de 4 minutos Ok Ok Eh Ok Eh Son este Cuánto preguntas Este ¿Cuántas preguntas? Este 50 preguntas en menos de 40 minutos No Ay, madre Pajo Vale, hombre Estoy haciendo bolas Son Este 50 preguntas en menos de 4 minutos Y si la contestas Te puedes Este Llevar un premio El premio Es algo que necesites De De tu setup Que no pase de los 300 dólares Es Y Si Este Si la ganas Pues Este Pues Es tu premio Entonces ya Ya pensaste en algo que hayas Que hayas querido O sea Algo que quieras De 200 a 300 dólares Que te haga falta en tu setup Ya Ya, ya, ya Pues Dinos Un monitor Un monitor Un monitor Un monitor Un monitor Un monitor Ok Y a cachar pinche Guarzón Como si fuera Y no sabes lo que es con 3 Yo tengo 3 actualmente No es por presupuesto Estoy Mi mamá Pero bueno Este Adelante Akira Ok Cuando respondas La primera pregunta Es cuando voy a empezar El Seatimer Ok Va Eh Arepas o tacos Vanta, 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 vanta Vanta, vanta Ok Ahora si, dale Ok Este arepas o tacos Tacos Este atardecer O amanecer Atardecer Cine O Netflix Netflix Peor lugar que he visitado Peor lugar que he visitado Tepito Eh Comida favorita Eh Tortas gigantes Eh Fútbol O natación Natación Wey Eh Quien del medio Te cae gordo Quien del medio Me cae mal El de Eh Esa es una relación No Tu Este Tu cruces De celebridades Mi cruces de celebridades Josh Bones Eh Este vestido O No No Es este Este jeans O este shorts Jeans Este Streamers O valorado Streamers Sobrevalorado Es un guanizo Streamer Infravalorado Eh Infravalorado De charly Eh Relación más larga Eh Un año y medio Descríbete En tres palabras Eh Gordo y guapo Eh Se crea Es polémica Con cinco palabras Me Pelan La verga Todos Este Comida Que te da Las chascas El elote En vaso Les quite Es lo mismo Eh Te amo Lo que haces Lo amo Si Este Te sabes un chiste Un chiste Eh Que le dijo Un taco A un taco Que estaba bien Cachono Eh Que Tacochando Canción favorita Canción favorita Ahorita El bizarraf De la Product De Snow Este Artista favorito Artista favorito Nirvana Este Te casarías Con tu artista favorita Con Josh Bones Si Este Cuantos niños Este Quieres tener Cuantos años quiero tener 18 No Este Cuantos niños quieres tener Ah Ninguno Como va el tiempo Este Un minuto Este 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 Ah Este ¿Es el oponente de la escuela? Si Este Lugar de México favorito Eh Cancún Es País en el que te gustaría vivir Noruega Este Gucci O Este Supreme Supreme Este Sombrero Este Gorra Gorra Este Este Votos o tenis Tenis Personaje de la Covacha favorito El Pelón Dios Agüevo Este Este Si te Te gustaría ver En la Covacha ¿Quién te gustaría ver De qué? Este Si te Te gustaría ver En la Covacha Al Dexi Este ¿Qué le hace falta A tu Serop? Dos monitores Enfriamiento líquido Y Y Y Una Silla Gamer Perrona Nadar con Tiburones O Una Sita con Ahora Bozo Nadar con Tiburones Este Rap O Bachata Rap Sin Peos ¿Se vale O cantar? Cantar ¿Se vale Total de tu PC? 27.000 ¿Se Persona a la que más admiras? A mi papá y a mi mamá ¿Navidad o Halloween? Halloween ¿Invierno o verano? Invierno ¿Andarías con un fan? Sí Con un fan O sea Con Con un vato Es con uno O Es con una Es Vamos generalizando Con una fan Sí, güey Con una fan Eh ¿Celeridad con la que te Con la que te Identificas? Eh El asesino, güey ¿Pues tienes algún tatuaje? Tengo siete tatuajes A verlos Este perreo intenso O salsa candente Perreo intenso, pa Este equipo de eSports Al que te gustaría entrar Cuatro Tres De Mister X, güey Última mentira ¿Qué hiciste? Fuck Ah, chavales Y Chavales Faltaban A ver, espérate Cinco preguntas La verdad, este Si me quité la cámara Fue porque Estelen estaban acá afuera Y este Este No quería que Estelen en la cámara Aunque tristeza La verdad De Charlie Nosotros queríamos ayudarte Perreo Güey Ni pedo Dijo tapado Esta vez no se puede Charlie Este Pero bueno Continuamos con La música De 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 No, este Este Si quieres podemos ir con las preguntas Que Este Que sé quién Ok Este Última mentira que hiciste Que no tomé ¿Has sido infiel? Si Güey ¿Tu emoji favorito? Mi emoji favorito El de diablito Güey Cuando se está sonriendo ¿Te consideras El alma de la fiesta? Nah Tu último mensaje Si es una foto Sin ropa Mejor nomás di Hola No No vayas a Decirnos Porque No Dice Jaja Ay 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 Qué pedo Ok Estoy viendo que aquí Me están poniendo Bueno En el chat Ay Ay Entonces Ese es algo que Que Haces Tú Mucho en tu stream ¿O qué? O sea Pues Es Es este Característico De De mi team ¿Verdad? De los pinches Randis Un saludo Ay Ay De los Randis Güey De hecho Están aquí varios ¿No? Todos los que Se dan Randis Pongan Ay 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 O sea ¿Cuántos Ay son Son tres Ay Tiene que ser Cuatro Un chingo De Ay 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 Ok Un chingo Así Bueno pues Charly Continuamos Con la entrevista Este Después de ser Brevemente Interrumpido Por Akira Tratando De gastarse Nuestro Dinero Vamos a Continuar A conocerte ¿Cómo Fue El inicio De Bueno ¿Cómo Fue El inicio De tu vida El inicio De todo El pedo Este ¿Con quién Te criaste? ¿Dónde Naciste? ¿Cómo Eras de niño? Cosas así Si nos puedes Platicar Por favor Pues yo nací Aquí en Aguascalientes Pero pues Toda mi vida Viví en Un pueblo Que se llama Villa García Zacatecas Aquí a una hora De Aguascalientes Güey A una hora Sí Sí Este Pues Toda mi vida Estuvo con mis dos papás Ahorita ya Pues ya vivo solo Güey Este Pues sí Este Vengo de un pueblo Es muy rural El pedo allá De niño Pues siempre Fui el morrito El gordito listo Güey Que iba en la escolta En sexto De primaria Me describiste Y en Y en secundaria Güey Ahí fue donde Cambió el pedo Porque fui Pinche secundaria Fue una etapa Muy cabrona Güey Muy culera Pinche bullying Güey Amando poder Ah ok ¿Tú hacías bullying O el bullying A mí me A mí me hacían Güey Ah ok ¿Cómo se llamaba Tu bullying ¿Te acuerdas de alguno De ellos? Y los Eh Samentarle la madre Sí 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 me acuerdo De los dos Güey Sí A uno le decían A uno le decían El piratón Y a otro le decían El mago Hijo de su puta madre Ojalá se estén viendo De esta pinche Entrevista El mago Le decían al mago Porque era el más gordito No No tenía No tenía culo Güey Nada por aquí Nada por allá El hijo de la chingada Es que Estaba calando El El ¿Cómo se llama? La producción nueva Que tenemos en la covacha Con este nuevo Este Touch border Que tengo Pero bueno Este ¿Y cómo me dices Que eras de joven? Bueno de joven De niño ¿Cómo eras? ¿Eras bien Hiperactivo? ¿Eras tímido? ¿Eras peleonero? ¿Cómo eras? Es que Bueno siempre Siempre Mis papás Fueron muy sobreprotectores Güey Y Hiciera de que Si te dejan salir Chido Y si no Te chingaste Y te quedas en la casa Cabrón Y por eso mismo Que no me dejaban salir Mucho Güey Fue que desde chiquito Pues Me clavé Ahí en el Playstation 1 Güey Desde los que 6, 7 años Güey Y ahí Conocí todo este Pinche mundo Del vicio Del pinche gaming Bro Ah ok 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 Ese vicio ¿Te acuerdas De cuáles eran Los juegos que jugabas En el Playstation 1? Simón Era Unos de Spiderman Güey El de Crash Bandicoot Ese era Que lo que más jugaba Güey El 3 Güey Eh ¿Cuál más? Clásicos Creo que No me acuerdo Esos son los que me acuerdo Nada más Había uno de carreras Güey Como de animales Pero no me acuerdo Cómo se iba Ok ok No era el Mario De repente era el Mario Ah no Pues ese no está No mames ¿Cómo es ese animales? Perdón güey Este Si son animales puñetas Son este Tortuga Y la verga Un hongo acá Bien locochón Hijo Hijo No Bueno Se le hizo agua La boca Mi compadre No Verga Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Dale dale Este A la Um Cómo era Cómo era En tu pueblo Que dices que era bien rural Güey Eh Tenías muchos amigos No O sea pues Yo sé que no te dejaban salir Pero Eh Te llevabas bien con Con toda la gente Eras No sé Introvertido Si era introvertido Güey Pero Pues si tenía mi Mi círculo de amigos Mis compillas De la primaria De ahí Del barrio En el que yo quería decir Que por cierto En aquel entonces Era de los barrios Más Más cabrones De ahí del pueblo Güey Puro pinche tepa Papá Que gacho Para ti Porque Te buleaban En la verga Y estabas en el Pior barrio O sea Era para que yo Güey Al primer Güey Que me La intentara hacer de pedo O algo En el suelo Hermanos Que si pasó Pero hasta después De mucho tiempo Aguantaste de la madre Güey Aguantaste de la madre Y explotaste Dos años Dos años Ese pedo Ahorita Suena como que Como ya serio ¿No? Pero antes lo veían Como Bueno Antes de De nuestra generación Creo Que era El bullying Pues siempre ha existido ¿No? Pero siempre se agarraban A putazos Y todo Era carrilla A lo menos Si En la primaria Güey Era todos los viernes Güey Como hay una primaria Estatal Y una federal Güey Todos los viernes Güey Nos íbamos a una cancha Güey Y todos los de la federal Contra los de la estatal Yo no me arrimaba A los putazos Porque pues Se me hacía así Carnal Pero Toda la Toda la raza Se agarraba Y a ver Pinche campal de morrillos Güey Esos son los momentos Que de repente Te acuerdas Y dices Ah la madre Yo viví todo eso Y pues aquí Bueno Tú le podrás contar A la gente Que estuvo contigo ¿No? Todavía sigues Frecontando A amigos De ese entonces O ya no Nadie le hablas Sí Sí Pues ahorita Ya casi no voy Para allá Por este rollo De que pues Hago los directos Este pedo Pero cuando De repente Me doy una escapadita Pues sí Me sigo juntando Con la mayoría De los que me juntaba Desde chiquitillo Ok Este Dices que te empezaron A gustar Los videojuegos Casi a fuerzas ¿No? Porque Te mantenían adentro No podías salir Este Y cómo fue O sea Todo ese rollo En tu juventud Güey Como adolescencia Güey Pues en la secundaria Te digo Hubo un punto En el que ya No aguanté Lo del bullying Güey Y me les puse Al pedo Y cuando me pongo Al pedo Güey Pues es cuando ya Empieza a acabar Todo ese rollo O sea Ya les puse un alto Hasta aquí Estate quieto Y ahí sentí Que mi vida Giró 180 Güey Entonces Gané un poquito De seguridad Güey Este ¿No se volvieron Tus amigos? A la ver Bueno Pues hasta eso Yo Yo Si llegué a un punto En el que Ya muere culeros Ya Maduren cabrones Sí Y ya Este Me hice mi primer Morrita Güey O sea Llegué a un punto Güey En el que dije Verga Qué pinche giro Tuvo mi vida Güey Que me empecé A sentir Ya soy un chico Grande Güey Los videojuegos Ya no son para mí Güey Ahora quiero irme De peda Quiero irme Con las morras Sí Ajá Jefa Yo no me haga de cenar No me esperé Yo voy a comprar Mi hamburguesa Voy a llegar tarde No me esperé Yo no me compro La cajita feliz Cómbreme un Big Mac Entonces Yo me Yo me quedé Güey En el Xbox 360 Güey O sea Fue el último que tuve Tuve el Play 1 El Play 2 Luego me fui a Xbox Y luego el Xbox 360 Y ahí me quedé Xbox One Ya nunca tuve Y por la universidad Güey Fue que hasta apenas Hace un año Este En diciembre Del año Antepasado Güey Fue que me Me compré La PC Tanto para la universidad Pero ya teniéndola aquí Dije Vamos a descargar El Fortnite Vamos a ver Y tomala hermano Alto olor a fundillo Después de eso Era un pinche vicio Güey Nadie lo va a negar No No Es el Fortnite No El Fortnite Dijiste Minecraft Se te escapó Güey No Güey ¿Qué es el Fortnite? Bueno Pero igual No Pero igual El Minecraft Güey Sí Bueno El Fortnite Sí cierto Yo me acuerdo El Fortnite Cuando era divertido No mames Horas y horas Jugando Este Cuando Este Cuando Pueden hacer una partida Güey Y nadie sabía jugar A lo mejor Güey Eso No mames Ese era el El Fortnite divertido Ya cuando Te metías una partida Y los vatos Te construían una mansión Güey Y ahí Eso no No mames No mames Te conocían el pinche Este ¿Cómo es Más el pinche Este Torre de pinche Duay O sea Mad Hombre Se queda pendeja Con lo que te construyen Ahí ahorita Güey Y luego Piche Piche Tomás Escucha el pinche Teclado Güey Pero Luego Te comencen Con el control Así ¿Cómo le hacen Para que no No sé Güey Yo mi respeto Para los de control Y con Este Los de teclado porque yo se me da el tiempo de como que este jugar este forma de teclado y no más no puedo no más no puedo es demasiado complicado ahora ya igual son es como bien divertido o sea para mí no está chido pero cuando eres malo no está tan chido away yo porque ya no tengo pero charly como fue tu primer trabajo ya estabas en la adolescencia estabas en el desmadre güey como fue tu primer trabajo te acuerdas de él pues yo empecé a trabajar a trabajar güey en la familia tenemos a los 10 11 años güey pero ahí te va este en la familia tenemos una taquería ya en el en el pueblo güey entonces mi carnalillo yo y mis primos así pues éramos los meseros y ya nos pagaban 100 150 cuando estábamos ahí no era como que ir diario güey pero pues uno de morrillo tú sabes que uno le gusta ahorrar güey y no yo quiero ir a trabajar con mi papá yo quiero trabajar con mi papá entonces de morrillo güey y ya un trabajo bien 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 güey este yo creo que fue a los 14 15 güey pero fue en una banda de música güey entré ahí a tocar a una banda de tambora de tuba güey a la verga tamborazo tal y ese fue tu primer trabajo o sea bueno ajá porque ahí se acaba una buena feria eso es lo que estaba viendo en tu instagram güey y de hecho estábamos hablando antes de la entrevista que eres eres músico eres fotógrafo sabes hacer pizzas ilustras eres todo en un baquetito estoy gordito güey es todo eso acumulado es talento acumulado claro claro no es grasa es talento y luego de eso y cómo empieza tu o sea bueno qué es lo que más te gusta hacer a ti güey qué es lo que más te gusta en tu tiempo libre de hacer que ahorita güey bueno desde siempre además de estar cuando agarré la pc güey ya me hice friki totalmente y tu pez es tu morra y bueno si ahora está mi morrita la compu si 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 tienes novio ahorita no 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 bueno pues ya saben amigas está este libro márquenle dijo que estaría abierto a andar con una fan güey entonces hay una que es mala que le tienes el ojo güey si dices algo así güey es porque ya le tienes el ojo a una modo vamos viendo vamos viendo vamos viendo jajaja no quiere decir no se quiere entrometer en decirnos no se quiere cómo se dice comprometer pero chavales este puede ser tu joe eh tranquilo eh ponte verga ay estúpido y luego güey lo que lo que yo estaba viendo tus streams bueno creo que podemos dejar eso para un poquito después déjenmelo a punto porque no se me va a olvidar este papá papá cómo cómo fue que empezaste a hacer los streams y todo ese rollo cuál fue tu primer juego que stream pues ahora sí que la mayoría hace horror cómo fue tu primer stream mi primer stream güey mira como yo todavía no he estado en aguascalientes güey ya yo creo que la mayoría de la raza que me sigue ya se sabe esta historia güey pero pues aquí se las platico todos más a ustedes sí total yo empecé a hacer directo en mi rancho güey allá el lentinitum te levanta no 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 o sea de de rol a veces ya imagínate pero ya pero en el en el en el así eh 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 ¿cómo se llama? eh o aquí aquí está una vaca plebe aquí está una gallina aquí está una vaca plebe eh ¿cómo se dice? este jejeje iba a decir una pendejada güey iba a decir una pendejada güey él estaba haciendo así como eh pero iba a decir de la rosa prender La producción es todo nuevo, chavales Entonces aquí le metieron como ¡Producción! ¡Mándame a la barra que ese cabrón! Pero sí, güey, este, bueno Empezabas a hacer streams en tu rancho, ¿no? Ajá, pero te digo El internet de allá, güey Te levanta dos megas De descarga, güey, y ni un Mega de subida, cabrón Y entonces Ajá, entonces lo que yo hice, güey No voy a decir marcas, pero Contraté un paquete en mi teléfono de internet ilimitado 15 baros por dos horas, güey Y utilizaba el internet Del teléfono, güey, lo compartía ¿15 horas? ¡Guau! El billofón El billofón Hombre, güey Te digo que el Antinitum de dos megas, güey No, este, te digo Contrataba ese paquetito, güey Y le compartía el internet del teléfono A la PC, güey, ya me levantaba Entre 15 y 20 megas De, tanto de descarga Como de subida, güey Entonces, este, mi primer stream Fue sin alertas Fue sin Sin mods, güey Fue a la brava, güey Así que chiqui, su madre Todo porque me estuvieron presionando A unos culeros Sí, sí, sí ¿Cuánta gente te vio, güey? ¿Qué entiende? En mi primer directo, güey Creo que sí levanté Lo de máximo De viewers Fueron, creo que 42, 43 ¡A la madre! Está bien Él es un Hace cuenta que O sea, no sé si conozcas a Aldo Geo Sí, sí, sí Sí O sea, me impresiona que lo conozca Porque nadie lo conoce, güey Ese vato O sea Es ese, güey, rolea No, es lo que no sé Es una broma, ¿no? A ver Es un chiste, ¿no? Este, bueno, pero Así, güey Que él nos contaba igual Que era muy reconocido Dentro del rol Y pues cuando empezó A hacer streams Mucha gente ¡Ah, la verga! Este dato sí La roleó con madre, ¿no? Entonces, ¿de eso era o no? ¿De eso era tu primer stream? Simón Sí, era de rol Ok, ok Este Y como Decías que no tenías alertas No tenías nada Este ¿No le sabías? ¿O nomás te daba hueva? ¿O qué? Sabía nada, güey Yo nomás puse a compartir Ni siquiera tenía Que la captura de juego Era Era Pantalla, güey Y El El chat en el teléfono A un lado, güey Aquí De hecho, hasta la fecha El chat dobló en el teléfono, güey Todavía No tienes un monitor extra De chingada, güey Y lo pudiste ver con nada, güey Nada Estuve así Estuve a cinco, cabrón Cinco, güey De hecho, amor Ya siempre se quedan a cinco, güey No, imagínate otro No hay feo, no hay feo Este Es que se escucha una Una música así triste, güey Cuando lo veas el stream, güey Que de hecho se va a subir a YouTube Cuando veas el stream a YouTube Va a ser Chicas, me ganan al culo de voz Sí, eh, putos Váyanse a suscribir De hecho, ahorita va a haber un sorteo, güey Ahorita va a haber Qué bueno que me acordé, güey Va a haber un sorteo de 20 dólares Tienen que estar suscritos al canal de YouTube De la Covacha Podcast Este La Covacha TV En En YouTube Eh, si Por favor Akira pudiera No sé Si pudiera Akira Pegar el link Del canal Oh Sí Es porque no tenemos mods, güey No tenemos mods Entonces, este Con gusto La Covacha Juan Guarnizo Ah, mire El Bruxelles Star Yuki Wow Sí, sí Hemos tenido Bastantes Bastantes Varios Malos Invitados malos La verdad O sea, no te voy a mentir, güey Este es un podcast Pitero, güey Este, hemos tenido invitados malos Como Roberto Sein Barca Gamer Eh, Juan Guarnizo ¿Quién chingados hace Juan Guarnizo En el mundo, güey? O sea, la verdad Él llegó en calzones Sí, güey Él llegó en calzones Me dijo, güey Dame una oportunidad Que no sé qué Dije, sabe Ya, dale, pum Le hicimos una entrevista Y pues ahí salió más o menos, ¿no? Este, pero Pues se cuenta que Que pues nadie los conoce ¿No? Ya después de Estar con nosotros Este pedo reventó Y ahorita ya tiene Diez mil seguidores Diez mil espectadores A ver, ¿qué está? El, el este Ahí está Por fin lo encontré Ahí va a estar Ahí va a estar pasando la Eh, ¿qué pedo? Me acabo de dar cuenta Que este Estar yo quiso un video A nosotros, ¿o? Wow Sí, sí, sí No, mames Se pasó de Hace lo que tú haces, güey ¿Te acuerdas de que hace como Como tú haces como Auto Context? Ah, ¿así? Wow Ella, ella le hace como No, pues le dije a mi vecino Vamos a coger Y que no sé que ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, no toman! Al chile y lo dice No, pero No, pero No, no No vayas a ser muy Muy rudo Que no sé que Ella está Y como Que qué pedo Y como quiera lo subió Güey, le valió madre Pero bueno Este, gracias Gracias Una belga mexicana Que de hecho No estás tú para saberlo Pero yo estoy para contarlo Que O sea, así va, ¿no? El dicho Pero una belga mexicana Creo que yo te he mandado mensaje Y no me contestaste ¿Qué pedo? ¡No! ¡Qué malo! No, no, no De que Ay, cabrón Nada, no Nada, para evitarle El podcast Espera, pues Te digo, o sea Somos nadie Nosotros somos nadie No te preocupes Una belga mexicana Este La verdad Tú Estás en todo Tu derecho De mandarnos a la chingada No serías la primera Y la última, ¿no? Porque Sí, cierto Sí, o sea De los medios De hecho Otra cosa Que quiero tocar el tema Cuando dijiste Que el Ned Es El que te cae gordo ¿Por qué, güey? ¿Te ha hecho algo? Ah No, no Antes Antes lo veía mucho, güey Pero Con Hace Ya ves que hace unos días Como que se puso acá Como sentimentalón, güey Como ¿Por qué ya no juego con Juan? Que la chingaba No sé, güey Se me hizo como Como que se Se victimizó mucho, güey Y Y ya Eso es como O sea A mí me cagan mucho, güey Los güeyes que Que Tratan como de dar lástima O no sé, güey Para Pues para aumentar visitas, güey O sea, no, no A lo mejor no fue el caso, güey Pero me pareció más o menos así, güey Igual No es tampoco que Ah, me cae gordo Ni nada Simplemente es como de Güey Pues Hacías Cosas chidas, güey Pues Que te aguitas Bueno, pues Aquí tenemos a un fan Férreo Del Dead Lo sigue desde que tenía 10 años El Dead O sea, el Dead tenía 10 años Y este güey lo seguía En la tienda Y la chingada Nada, pero De repente Después del stream Te vas a tener que arreglar con él O sea Se me pone fea la situación Si quieren yo ¿Quién yo? Si quieren yo grabo Chat Entonces Este Sí, pues tú, güey Porque Yo también tengo un pedo Es que uno no quiere saber nada de mí Ah, también Sí, cierto, güey No, es que tuvieron un pedo Todos aquí en este chat Tenemos pedo, güey O sea, todos en este canal Tenemos pedo con él Porque estoy viendo que aquí También dice Una belga mexicana Que Yo tengo un conflicto Con el Dead Es buen creador Pero siento que a veces Trata feo a su público Pero yo siento Que ese güey Es como un personaje, ¿no? O sea O no es un personaje O sea Bueno O sea, yo Por la parte de lo que No sé Por lo que te puedo decir No sé Este, cómo está ahorita Él O sea, cómo Este, cómo Este, cómo es Pero yo siempre lo tomado Como de que Ok Es mamón Sí, pero Este, pero pues Él lo había dicho Que era mamón Pero pues Este, la gente Pues aún así Y yo Esta vez Ah, pues sí Pues déjalo Pues mamón Y ya, que déjalo O sea, como decíamos Como de que Ah, sí, pues ¿Y qué? Sí, sí, sí Ajá Ajá Sí, no es como que También le afecte a uno O sea, en su momento Pues este También te lo afectó Porque yo, güey No me estaba Es piche cegado Con este Con su fanatismo, güey No, este Con mi fanatismo O sea, yo a él Y Porque si eras seguidor De él, o sea De No, sí, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón De que yo le hacía Un chingo de Deeds Y este Él, este Me está retojito El pedo Y él, pues Él te ha apoyado Monetariamente Y todo ese rollo Con tus seres, ¿no? Con tus ediciones No Este De hecho Nunca lo aprobó Ninguna Yo Yo lo hice Porque pues Pues me salieron Porque Ah, pero Se había cagado Este Que este Es que este clip Hiciera Esto Que después Puse este clip Y este Y así No, claro Entonces no fue nada Con él Entonces Pero bueno También decías Que sobrevalorado Juan Guarnizo O sea Te estás metiendo Un poco en problemas ¿No? O sea Y la verdad Te vale verga O sea Siento que te estoy Viendo Sí Yo siento que Te vale verga Todo Sí Un poquito Un poquito Pues aguanté Dos vatos A la verga Y que no va a ver Sí, cabrón Y luego Me les encaré A los güeyes Que si me canta Un tiro Lo jueguen Y que un imo Que le diga Que no Pues hombre Venga ese puto Pero bueno El punto es de que Este Yo también Siento que No se debe De como que En diosar O la verga No mames Este Pero Pues Cada quien ¿No? Cada quien con su fanatismo Y todo ese rollo Este Pero bueno Continuamos con este pedo De que Oye Estaba viendo En tus En tus clips Todo ese rollo Que Haces muchas voces ¿No? Haces Te salen voces ¿Cuándo te hice cuenta Que podías hacer voces O O que tenías ese tal ¿Cuándo te hice cuenta Que puedes hablar? ¿Cuándo te hice cuenta Que no? Porque O sea Como cuando tenía un año Güey A la verga Güey 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 No El chile no sé No jefa Hoy No me cambies el pañal A la verga A los un año A la verga Oye mamá Lo siento Me acabo de cagar ¿Puedes cambiar el pañal? Oye mamá Oye jefa Acá mi el pañal huele a caca Mamá Cajita Siento disculparme jefa Pero Me da una mamila Por favor Mamá De mi tita De hecho De hecho güey La pinche teta No te voy a mentir La dejé como hasta los Tres años y medio A la verga Yo me Yo me acuerdo No es por ser a cara Pero yo tengo Problemas En 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 el futuro 28 años Y todavía no puedo dejar la teta Ah Claro pues si Ah No Pero Pero ya Ya no Ya En el chile se escuchó Así como Alguien Alguien ríanse Para que Es 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 Me fui de la De la teta de mamá Pase a la teta de la mamastita Me dio otra risa Que mi disco Se desconectó Merga Cabrón Me está poniendo Me está poniendo Me está poniendo Un poquito Avergonzado No Pero bueno En que estábamos Así que En tus voces Que voces puedes hacer Cuáles voces puedes hacer Tengo entendido Que te sales Con Juan Gabriel Muy bien ¿No? No A ver Eso es un Juan Gabriel Me sale Me sale Me sale Me sale Si me aviento una voz acá Media manerada Wey También Pero de Juan Gabriel No nada ¿Quieres escuchar? ¡A la verga! ¡A la verga! Wey ¿Sabes que estaría chido Con esa voz wey? Este Es 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 Pero Bueno El Ezequiel Podemos ver una muestra De que Las es como El Ezequiel Si lo conoces Sí 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 Pero Este ¿Qué preguntó? Me pelan la verga Todos a la verga Me pelan la verga Pero te sale como una Pues es que Es Es Te sale muy bien Galaxia también ¿No? Me imagino Sí Sí Hola mis cargos ¿Cómo están? Soy Sus pinche dioses Vamos a hablar De cinco cosas Que me cagan de las tías Güey No me voy a decir Muy bien Sí Charly Charly ¿Estás ahí? Charly 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 Oh la madre No va a ver Lo que hace uno por comer Chingado El babo El babo Puede ser el babo A ver En roleplay Yo hago el babo Wey No va a ver Ah Ah Por eso el evento de cártel Este De coronel Ah No mames Ahora todo tiene sentido Wey Solo de todo Solo de todo Para toda la banda Puro pinche No lo veo así cabrón No mames Que chingado La gente me está diciendo Que soy una verga Gracias wey Gracias Pero yo aquí hago Mi trabajo de entrevistar Ay No pero Wey Que pedo Wey Que Te das cuenta Que Wey Yo puedo hablar Que no se va O sea Como O sea Como descubres tú Una voz Wey Que pedo Pues Desde morrillo Wey Arremedaba A los profes Arremedaba A mis abuelos Wey A mis papás Wey Ni ellos se salvaron Y Y Entonces Desde En la secundaria Fue donde se hizo Ya como más Porque el Subdirector De la De la secundaria Wey Tenía una voz Media cagada Ese señor Hablaba así Y lo Y lo Y una vez Hicimos un Un evento Wey Para El día del maestro Y Me pidieron Hacer como tipo Un stand up Wey Arremedando A varios profes Y ese wey Fue el que Literal Le hizo cagar A toda la secundaria De risa Wey Y así fue Como Te se cuenta Que Eh Sabes que Eh Yo puedo hacer voces Nunca Ajá Eh 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 Justo en el rol ¿Ya hacías voces En el rol antes o qué? Si Es que Haz de cuenta que yo Empecé a rolear wey Desde un principio Con Con el babo wey Ah ok Eh Obviamente pues en otro servidor Wey En un servidor español Pues nadie sabía Quien era el babo wey Si te topabas un mexicano wey Que era muy raro Y decías Ah no mames Pinche babo Soy fan y la verga Ay se mueve Yo también Yo también soy mi fan wey Y ya wey Este Ya después de tiempo wey Empecé a A rolear como La neni wey O sea el babo se transformaba Y empezaba a rolear como La típica neni Hola amigos El día de hoy Les voy a abrir pedido para Shey Cierro pedido el sábado Pedidos por whatsapp Entrego Entrego punto medio Ay wey O 50 pesos A mi tarjeta de oxe Y te la llevó hasta tu casa A la madre Este Ok Pasa a las preguntas Intimas Ay Hijo de eso Esas las tenía aquí guardadas Déjame Déjame Me sirve un poquito agua Espérenme Voy a apagar la cámara No me tardo aquí Aquí En lo que En lo que busco el mensaje Aguantando lo encuentro Que pedo Ah no Aquí está Aquí está Aquí está Listo Ok Estas las preguntas Ah Cual es una Este Este Preocupación que tengas Este Muy Este Muy seguido Algo que Pues ¿De De aquí en general? O sea De lo que sea Pues en general wey De llegar a A cierta edad wey Y decir Verga wey No No logré O no No pude hacer lo que quería hacer De tal tiempo a tal tiempo wey O sea De valer verga wey En la vida en sí wey Desde convertirme en un mundo a nadie wey Ajá De no aprovechar el tiempo wey De De quedarme como Estancado en algo wey Ok Ok La síntesis Es ¿Cuál es un interés Este Que hayas Este tenido Este último mes? O sea De que Ah No me interesa Ajá ¿Se me escuchan? Sí ¿Verdad? Sí Todo bien Este Fíjate de que Estos últimos meses wey Le he querido meter Chido a A mi música wey En cuestión de De que quede bien producida la canción wey De que De que se escuche chingona De que Por ejemplo ahorita acabo de grabar un video esta semana wey Un video musical Que yo creo que se estrena la próxima Si es que no hay como contratiempos Todo ese pedo Entonces este Yo creo que ahorita mi prioridad y mi mayor interés pues es este Echarle machín putazos a la música wey ¿Qué tipo de música haces? Después esta bitch wey Ahorita yo hago lo que es trap Y también lo mezclo poquito con corridos wey Ok Como corridos tumbados no se llaman así Ándale Tengo una rola wey Tengo una rola que se llama león Este Y eso es como que lo Lo más Así lo que Lo que más estoy haciendo wey Lo que más le estoy dando ¿Tú escribes? ¿Tú solo escribes? ¿O te escriben la música por ti? ¿Y tú produces la música? O sea la ¿La haces? ¿O son un instrumento? ¿Y tal? ¿Y esas cosas así? Yo lo que es la letra Y la tonada de la cantada Eso yo me la rifo wey Pero mi compa El que me graba Y el que me produce Pues él también se avienta los beats Ya yo me monto en el beat Y le pido Hazte cuenta que le digo Quiero un beat más o menos así wey Este Que le metas más o menos Ah verga Verga Yo pensé que no era de los beats Este De Twitch Ah no No o sea los beats La música La pista No puede ser Quiero que me avientes Unos Diez mil beats wey Por favor A ver wey No No este Yo le digo más o menos La idea que traigo Mira wey Quiero que suene más o menos así A veces escucho canciones de otros artistas Digo A ver me voy a basar más o menos en esto Y Basándome ya De De La canción de tal Artista wey Entonces ya empiezo yo a A flotarme una mía A ver A ver Estrata que me dijiste eso De que De que vas por ejemplo De que vas con Diferentes canciones Y que te dan como inspiración Este Tienes como Como Este Artistas que te inspiran Este Para hacer Este Para hacer música Wey Para lo que es El trap corrido Estoy viendo mucho A un wey que se llama Adrián Adrián Con H al principio Wey Ese wey está sacando Rolas así de trap Con corrido Ok Adrián Adrián es el Es el que Ganó la La batalla de los gallos Algo así Si Si ese wey anduvo Un escopedo Un rato Entonces Este Escuché una rola de ese wey Me gustó Cabrón wey Dije wey Yo Yo es como que Lo que me gusta Porque me gusta un chingo El rap Me gusta un chingo El trap Pero también me gustan Un chingo los corridos Y el regional wey Entonces Hacer esa fusión wey Y que a mi me gustara Dije Verga Está con madre Yo quiero hacer eso Ok Y Este Cuando empezaste a hacer música Wey Ya tienes rato Escribiendo Escribías O fue algo que Es que fue De la nada En la música Yo aprendí a tocar guitarra A los 12 años Y de ahí wey Empecé a estar Que en rondallas Del pueblo Que en el coro De la iglesia Wey Este Y ya Gracias al profe Que me enseñó a tocar Wey Fue que me Me enseñó a tocar trompeta Y entré a una banda Wey Y ya estando en la banda Pues ya Este Me aventé una rola Wey Cantaba Y me dijeron Oye wey Cantas chido Mejor deja la trompeta Y ponte a cantar Y dije Ah pues órale wey Y te digo Empecé en el regional Wey Grababa en secundaria rap wey Pero así bien cacerote wey Con pinches Micro de audífonos Del Nokia wey De hecho si Si notas allá atrás El de ese Sterling En mi El de ese El Filter Reflection Esa madre Con micrófono Ajá Si 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 wey Yo también Este escribo Y pues Mi sobrino es el que El que Canta wey Entonces por eso Me daba esa duda De que Tú escribes tus propias Canciones y todo El trap y todo Y las ideas te surgen así De la nada O O estás en un Un día no más No sé Cómo Cómo te aseguras de que La idea no se muera o algo O sea Siempre cargas tu celular O qué onda Pues Casi siempre cuando Tengo una idea wey Pues es este Mis momentos en los que Estoy yo solo wey Que no estoy ni en la compu Que no estoy ni nada De repente Me pongo a escuchar música Y A veces escuchando música wey Se te vienen como que Ideitas wey Y también cuando estás pasando Cierta situación wey Es Es cuando te llega la inspiración wey Que ching wey Que Que me dejó mi vieja wey Pues déjame escribir una rola wey Pinche Un beso Sí Sí O sea Verga tengo hambre wey Deja escribir una rola Hay una rola wey De un wey que se llama MC Luca wey Y Y habla de De pura comida el cabrón Soy mexicano Que adora su panza Tortillas de masa Esta perra wey Esta perra A ver Este la guardo Para Este Para buscarla ¿Cómo se llama? Se llama Comida Y de MC Luca wey Comida MC Luca Esta chida Esta chida Este Ya fueron las preguntas Akira O falta una A ver No Este Falta una Si Eh ¿Cuál es tu rutina diaria? Mi rutina diaria Este Pues la verdad No te voy a mentir Yo me levanto Alrededor de mediodía wey Este Me levanto Me echo un taco Le doy de comer a mi gato Eh Hay Casi no lo hago wey Pero en las tardecitas Cuando no prendo stream O Si no me salgo a caminar un rato Pues ya me pego a la computadora O me pongo a escribir wey También Escribo mucho wey Casi diario escribo A pendejadas que se me vienen a la cabeza Que las cuales pues La mayoría quedan como que ahí wey Si hay un chingo de rolas que tengo ahí guardadas Que no me gustó como quedó Y ahí se quedan Y ya Pero si este Fitness Pues obviamente Nelson wey No soy fitness wey Este La En su momento pues Las clases wey En su momento pues las clases online Pero pues ya Ya fue Eso ya se acabó Ya fue Entonces eres alguien Muy Como pensativo wey Eres sobre Como se dice Overthinker O sea muy pensador Que piensas muchas de las cosas Se puede decir como ansioso O cosas así El ansioso Estoy ansioso de veras No este En ratos wey Nada más en ratos wey Si hay días en los que De plano Ni a la computadora Me vengo Ni nada Es como de estar todo el pinche día Viendo así como Que pedo Que estoy haciendo con mi vida Estará bien Estará mal Que rumbo voy a tomar Este Pegaré algún día en la música No pegaré Twitch va a ser este Buen rato Nomás está siendo momentáneo No sé wey A veces me pongo a pensar Pendejas así ¿Qué edad tienes wey? 22 Pero me veo de 40 No mames Estás bien joven wey Creo que No sé que estábamos Honestamente Sí sí La verdad sí wey O sea ahí como lo ves Akira Tiene 32 Y se ve bien joven 32 años 22 22 No Akira Akira No Yo 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 Te ves Creo que te ves más chavo que yo cabrón Sí 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 Yo siempre le digo No 18 wey No wey Tengo 19 Ah bueno 20 Entonces No este Bueno ya 40 Ya eh Sí Te miras más 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 peludo De lo que estás Wey no Sí cabrón No Ese fue el pinche Esa fue la razón del bullying cabrón Sí Desde morrido tenía pinche bigote ya bien negro wey Y me decían que 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 don chiquito y que señor chiquito Don chiquito Wow Peor A mí me sale parejo el bigote wey Creo que a la verga pinche roast wey A mí no me sale wey O sea tengo pelitos pero no se ven nada ¿Qué pasó wey? De cantinflas ¿Eh? ¿Qué wey? ¿Eh? De cantinflas digo Ah ok ok Ah no de cantinflas casi casi Oye este Eh te dicen que van a hacer una canción O una película de ti O sea una película Eh ¿Cuáles serían tres canciones del soundtrack de Por decir de tu vida? Ay cabrón A ver Yo pienso que la de León es de ley Esa es mía Ah wey wey Ok La vamos a escuchar al final creo wey No 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 tiene no tiene wey Ok ¿Cómo se llama? ¿Cómo la busco? León León Carlos León wey Este déjame pienso otra wey de mientras No tienes tú wey Te pareces a Farruko aquí wey ¿Qué pedo? No man No man Ay yeah Y de Farru Ya 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 Este Ay wey no sé Yo pienso que la de Es que me mama el cártel wey Creo que es obvio ¿no? El cártel de Santa Cártel de Santa Una de cártel Ahí Eh 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 Ok 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 Este te gusta pero ¿Qué época te gusta? Ajá Eh La época de Es que si la antañita wey La de Sin Copa Uy Que es ¿Cuáles canciones para que Ay wey A ver A ver Es que la de Sin Copa Eh Detrás es la de La de Con el Coco Rapado Oh esa es La de Bumbos y Tarolas Eso está bien chingona Pero Yo creo que Yo soy de la Más atrás wey Pues claro no Tengo 28 años La pelotona Si la pelotona La La pelotona Wow Yo recuerdo wey Que la primera vez Este que escuché Este Este Cable de Santa Fue cuando 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 mi papá fue por nosotros Este Este Para desayunar Este barbacoa Y este wey tenía Este un disco Verga Este wey tenía Ah No Mi papá tenía Un disco De Carta de Santa Del Este creo que era Este 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 volumen 4 Y bueno Me escuché No me acuerdo que Este ¿Cuál escuché? A ver Este A ver Este ¿Cómo se llama? A ver La pelotona No O sea no estaba ahí creo La Santa Ah Escuché Ah Ábrete mierda Eh Escuché Güey La de Babo Regresa No mames wey Me enamoré wey Esa ¿De cuál El volumen? Del volumen 4 Ah Esta wey No Otro pedo Wey Es cuando Babo Zumba Este Brillo Mío No Güey Todas esas canciones Yo recuerdo Las escuchabas Y las escuchabas wey Si wey 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 La De Mamita También guau wey Ah si Bueno mira Yo tengo ese mismo recuerdo wey De De ir en el carro Siempre escuchando Pero las de Las de estos vatos De Red Hot Chili Peppers wey De California Cation Y todo eso pedo Uh También rolo Sí wey Como cuando te vas De viaje wey Son las que vas oyendo De a huevo En el pinche camión Sí wey Bueno yo las escuchaba Uh Hace 2000 2002 wey No mames Y yo bien morrío wey Y mi carnal Las escuchaba No mames Y cada vez que salen wey Me da como chingo De nostalgia wey Cuando De esos momentos wey Que íbamos manejando En la madrugada Y la chingada O sea yo no manejaba Pero íbamos en el carro En la madrugada Y todo ese pedo Pero bueno wey Las canciones es León Y cuál más wey O sea se faltan dos Este Yo creo que pondría La de La de Nirvana La de Smell Like Time Spirit Uy rolo Y Y yo sé que es como Que está muy desnivelado El pedo wey Pero ¿Cómo se llama la rola Esta del cárter Que dice Soy un vato marihuana Loco mexicano Tierra Tierra de bandidos México lindo y bandido México lindo y bandido Yo creo que Yo creo que Esa también Si no lo Si no lo vendemos México Ah México lindo y bandido Wow wey Yo creo que esa también Porque si hubo Una etapa en mi vida En la que sí Me bloqueaste una memoria Y un cabrón wey Wow wey De nada wey Eh bueno Este ¿Quién sería El Charlie en la película wey? ¿Quién sería? El Charlie El brota ¿Quién sería el brota? O sea el brota de niño wey Y luego de adulto O de adolescente Joven Pues Yo siento que La O sea la historia como tal wey De De morrillo Vivir como encerradón wey Tampoco en una prisión wey Porque nada O sea si salía También no era como que todo el tiempo Pero sí wey Una historia a lo mejor De un niño introvertido Que empezó a sufrir bullying Y que se hartó wey Y el Decide tomar justicia Por su propia mano wey Ponerles un alto Y a partir de ahí Es que empieza a ser como que más Un poquito más Hijo de la chingada En pocas palabras Redemption arc Hola madre Ok ok Este ¿Quién sería La protagonista mujer? Hijo de su pinche madre Yo creo que mi mamá wey Porque Ha sido O sea la que me ha acompañado Siempre wey Desde morrillo Hasta la fecha wey ¿Quién sería la actriz wey Que tú dirías Oh ella es mi mamá No sé que Hiciera papel Siento que Bueno Si fuera mi Si se puede a mi mamá Pues obviamente mi mamá no Pero hablando de actrices Hay una actriz wey Que de hecho se parece Un chingo a mi jefa wey Y es bien chillona wey La actriz también wey Victoria Rufo Se llamaba Victoria Rufo wey Sí me dijiste chillona wey Victoria Rufo Victoria Rufo Victoria Rufo Se parece mucho a mi jefa wey Ok Ah no mami Wey esta es la ex este Del Derbez ¿No? Sí WTF Sí 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 wey Este Ok ¿Cómo se llamaría la película? El León Este Ay Ya le pasé Está ya Está ya Está ya Bueno León wey Así tal cual Cabrón Sí Eh wey Pero Y tú ¿Tú has escrito como Como historias que Van pasando en tu vida O cómo era tu Tu juventud Y cosas así Eh Como un tipo Una historia wey No Nunca lo has puesto Como tu vida En papel O cosas así Sí he Verga wey Esto que wey Pinche Parrafote wey Pero Sí Sí no mames Pinche escena de media hora Verguera Como el capítulo A lo que voy La de la mosca Sí como que Si has hecho un Un tipo libro O cosas así Que te gusta escribir No Entonces Este Tipo La historia Escrita en un libro De Carlos de León Como tal Un libro No Yo creo que lo que más Se asemejaría wey La rola de León Prácticamente habla Un poco sobre Sobre mí wey Ok Sobre Ciertos cambios Que hubo De un momento a otro Entonces Este Planes a futuro Que tengas para tu canal Wey Le cuentas a la gente Pues primeramente Ojalá Y pronto se llegue Al partner Acá en el Twitch Obviamente Crecer la comunidad Tratar de también Dar más Más calidad En cuanto a Producción Y todo este rollo Wey Mejorar La imagen Del canal De los streams Del audio Y pues la música Brother La música Nunca va a estar Como de lado O sea Siempre va a estar Prioridad Pues Y si pega Una pinche rola Pues con Toda madre ¿No? Si pega Pega De tus mods Wey Si llega a pegar Te vas a acordar Del joa Wey Si llega a pegar O sea El joa ¿Quién es joa? El joa O sea Si me entiendes No 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 De hecho El joa Lo conocí También en calzones Es una cosa impresionante De hecho No traía Ni zapatos El bato ¿De qué momento Pasamos a agradecer Moza Según lo conocí De pinche Calzones El bato estaba en calzones En chancles Y la chingateng Unos tenes Y ya el bato Me empezó a seguir Y nunca me dejó De seguir Camarada Es camarada El pinche viejo Sabroso Yo no Yo no lo diría Camarada Viejo Sabroso Como una persona Que me encontré En mi camino Pero No Sabe que el juego Lo llevo aquí En mi bolchillo Y Pues bueno La pregunta profunda Déjame Le pongo aquí Ah Sabes ¿Cuánto te mide Güey? La verga Que pedo No 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 Este Carlos Dígame No Dígame Dios ¿Qué consejo Le darías Al Charlie De 15 años Uf ¿Qué consejo No le daría A ese cabrón Güey? Primeramente Es el primero Que le de Este No Pues que Que le eche huevos Que Que no pierda el tiempo Que Que se aleje De malas amistades Ya que Pues va a haber Un punto En el que Esas amistades Ya no van a estar No van a dejar Solo Entonces pues Preferible Desde Un principio No tener Ese tipo De amistades A tenerlas Que al fin y al cabo Pues yo creo que Las amistades Son las que te arrastran A Un chingo De decisiones Mal tomadas O bien tomadas En tu vida ¿No? Cuidarse Las amistades Nunca dejar Que Que lo Hagan menos Güey Y pues Que sepa Desde Entonces Que es capaz De hacer un chingo De cosas Güey No Ok Ok Es ahí Un breve Aplauso Porque la gente No No fume Mota No fume No fume Mota Acabrón La gente está aplaudiendo Fumen mejor Te consejos Mejor fumen Un té de salvia Güey ¿Has probado el té de salvia? Nos dicen que te dejan Bien pendejo Güey Si vemos un Ahorita vemos un Bueno pues vamos a Creo que ya es momento De despedirnos Algo que le quieras Decir a la gente Que te vino a ver A la gente Que vaya a ver El video A la gente Que te odie A la gente Que Quienes enemigos Es una pregunta O sea ¿Tú crees Que te han generado Enemigos? Hay un cabrón Güey Pero no voy a decir Ni nombres Ni nada Que anduvo ahí Hijo de En nuestros canales Güey Este Pero pues hasta ahí De ahí en más Me llevo chido Con toda la banda ¿Cómo se llama? Nomás dime Cómo se llama Y yo Tomo el honor ¿No? O sea Yo me llevo Todo el honor Le vamos a mandar A su casita Un regalito Que no hace falta Güey Porque luego Es publicidad Cabrón Sí, sí Gran respuesta Así cerramos La verga Perdón güey Lo tenía que dejar salir Este La gente Escuchó de repente Eso Pero pues no pasa nada ¿No? ¿Qué hace le decimos La en word güey? Vale verga No hay copia No hay copia No hay copia No hay petro La verga Pichu Para el que me escucha Mira aquí Sigo en la lucha Para que te pongas Lucha Desde el rancho Vamos levantando Desde cero Yo no hago caso A culeros Pensamientos Por Dios Héroes Sí No hay copia Muchas veces Ya me han dicho Que yo solo La neta No voy a poder Que me ven aquí Me ven allá Que ya no sé Ni lo que quiero Seja La verga Compa Que andamos chameando Porque nuestra meta Solo es crecer Mientras tierra Tire Yo prendo un gallo Con esto Ya dile que tiene Toqui Ya dile que tiene Ya dile que tiene Toqui Están siempre Pa' Deja Tranquila Verga La vela Va a cacer Marquillos Los corridos De Chalino Con pa' Hablado Están decidiendo el tema Están decidiendo el tema No le canto a calen a ti ¡Torno! Pero güey El viejo El viejo El viejo El viejo Que haya hecho Ese audio Güey Ahí es donde la voy a poner Para darme más Para darme más Ganas Eso verga Como que Me siento cansado No, no, no Ponla de pinche león Ponla de león Ponla de león Para que se me toca Bien pinche Como albañil Verga Verga Me acuerdo de mi ex Ponla de león Bien putiza Ya está Ya está Pues gracias Charly Por haber estado Con nosotros La verdad Este Un placer Para nosotros Tenerle con nosotros Una plática Muy chingona Eres a toda madre Akira Gracias por estar aquí Tienes que estar aquí A huevo Es tu podcast Pendejo De pesos te pago Cabrón Dile Yo soy el único Que viene No, no, no Verga Bueno fuera Verga Te voy a empezar A cobrar Eh, dice la gente Que si vas a prender En moda Ah, también También Es de ley Es de ley Ok, pues le vamos a dejar También el host A este Akira Que va a prender También, ¿no? ¿O sí? Ey, sí Ok, vamos a dejar Mi cámara Porque luego Se bugea el puto A veces Y no me deja Enseñar mi cámara Chavales Aquí No estamos pagando A Akira O sea, les voy a decir La verdad No le estamos pagando A Akira Akira me está pagando A mí Por dejarlo Estar Necesito promo Hermano Si necesitamos La gente Si me puede hacer El favor Y puede hacer El favor A Charlie Más a Charlie O sea, yo no Les estoy pidiendo Charlie Les está pidiendo Charlie Pídenles por favor Que vayan A Akira 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 También Entonces Pues Akira Un favor De favores Akira Este En su stream Eh O sea Estoy seguro Que yo he visto Uno de sus streams Akira Este Que hace Eh Hace A cada cinco años Que 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 haces Akira En tus streams O sea Pues este Este juego Valorant Hermano Ah bueno Juega Valorant Eh Hemos estado Muchos de sus streams Y la verdad La pasan muy bien Si quieren dormirse Dejen el pinche SMAR Ve el stream Y con la view Nada más así Así está chido Así está calmar Entonces Eh Pues gracias Charlie Al Chile Este Muy buena plática Este Cuando Cuando Entramos Yo estaba peleado Con Akira Este Ya no Ya no O sea Ya siento que Akira Es mi amigo Gracias a ti Porque nos llevaste Al momento Del babo Y la chingada Nos llevó Por buen camino Nos llevaste Por buen camino Entonces este Pues gracias wey Ya sabes que aquí Está tu casa Cuando quieras Cuando quieras Venir Eh Pues no No puedes venir No O sea Pues tenemos que avisar Y pues Tomás hacemos stream Una vez a la semana Entonces Una vez a la semana Si Eh Y cuando quieras Rolear wey Pues ahí me dices Wey O sea Yo te doy unas clases Eh Oye 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 Le daría Empiezan a poner ahí Le daría Con el rol Nunca aprendí a jugar rol O sea Que pedo ¿Quieres que tener Es First name Akira? Si Si Ah si Es First name Akira Hola Bienvenido Al Comzone bro Ay 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 Comzone O sea Van a seguirlo raza Van a seguirlo First name Akira Comzone Comenta ahí en el Twitch Wey Este Pero bueno Ah si Te vuelvo a repetir Eso lo vamos a cortar A la verga Síganme Síganme Porque pinche Akira A la verga Ya le voy a empezar A la verga Akira wey Es el único Wey Le voy a decir esto Y Akira No quiero que empieces a llorar Como la vez pasada Si no Es el único wey Que se ha quedado aquí Viento Marea Huracán Todo el pedo Wey O sea Nos han funado Más de siete veces Wey Por decir que Y las siete veces Nos han chingado Pero seguimos Este De pie Sí Pero regreso carnal Sí Nos han chingado Y nos la pelan Wey Al Chile nos la pelan Nadie hace las entrevistas Como nosotros A la verga Tú estuviste a punto de llorar Wey Llora wey Llora Tú estuviste a punto de llorar Vean esa Llora hijo Llora Llora Esa reacción Wey Esas reacciones No las tienen Ni en la rosa de Guadalupe Wey Así están Estas entrevistas Espero que te lo hayas Pasado bien Algún consejo Que nos puedas dar No pues la verdad Es que Está muy chingón Aquí el El concepto este Wey Yo digo que Le sigan dando Wey La neta Yo me la pasé De huevos Y muchas gracias Por invitar No wey Pues la verdad Es que está Está de huevos Traen un cotorreo Muy chido Wey Pues ahora sí que Pues nomás Seguirle dando Wey Aunque los funen Aconsejarme Que de repente Cambie a Kira O algo así No sé Pues mira Si cambias a Kira Y pones una morra Acá bien Si hermano Te vas a ir Para arriba Ya tenemos A como Tres morras Bien A tres morras Y las tres morras Nunca se vienen Yo no voy a Yo no voy a ser Juez de eso Si están bien O no Porque pues Mi esposa ve estos streams Entonces Este Que la gente diga O sea Pero pues ya Después vendrán Pero a Kira Ahorita es El atractivo visual Ok Entonces No le falta No, no, no Esa era broma Gracias por haber estado Con nosotros Este Nos despedimos Con la rola Bien verga De De León De Farruko Igual Este chido Amando Le va ya 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 sabe Gracias por haber estado Con nosotros Nos vemos Chidote Gracias Gracias Chidote Que ella no Volvería A sonar Y que no Rugiría Otra vez Esa rumbo Por favor Ando cantando Con el cora Pa'l que me escucha Mira que sigo En la lucha Para que te pongas Ñue su puta madre Desde el rancho Vamos levantando Desde cero ¿Qué tal? ¡Fierro, papá! ¡Fierro! ¡Pues que no va a echarle una pinche miedita!